Rodaje de películas, series de televisión y festivales musicales han tenido que ser pospuestos e incluso cancelados debido a los casos de enfermedad por coronavirus que se han registrado alrededor del mundo. La industria cinematográfica ha perdido más de 5 mil millones de dólares debido al cierre de las salas de cine en países como Corea del Sur, China y Japón, que representan el tercer mercado más importante a nivel mundial en dicho sector. La música también ha sido impactada por este brote infeccioso, pues las agrupaciones Green Day, Press Jam y Falls, así como las artistas Miley Cyrus y Avril Lavigne han tenido que posponer tanto conciertos a beneficio como giras por el continente asiático. En lo que se refiere a festivales, hace unos días fue anunciada la cancelación del Tomorrow Land Winter 2020 en Francia, así como el South by Side West que se había llevado a cabo de manera interrumpida durante 34 años en los Estados Unidos.